¡Gracias! 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 Yo me he colado... No... ¿Puedo hablar? No, no, no... Pedro, Pedro, yo me he quedado aquí Bueno, buenas tardes a todos Salud, salud Bueno, estamos aquí sobre todo reunidos Vamos a quitar un poquito de seriedad Aunque... lo hay, ¿no? Espera un momentito, ¿eh? Falta uno Falta uno, pues esperamos a hacer uno, ¿sí? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Y para novio? por el lo que tiene el puso ¿Veis la poza del win-saur? Dice que no, que se ha ido a comprar Sí, sí, me la han puesto morada ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Jesús Chavero y estoy aquí como testigo de todos vosotros por esta doble unión de amor de 50 años juntos para la nueva unión de Encarna y Pepe, Pepe y Antonio, que tienen tres palabras para mí básicas. Pepe y Antonio, Pepe y Encarna, Pepe y Encarna, Pepe y Encarna, que tienen tres cosas importantes que yo he oído hace poco, que son muy buenas para llegar adelante como han llegado ellos con tanto amor, ¿no? Que una es comprensión, la segunda es resignación y la tercera, paciencia. Yo creo que ese es un gran secreto, ¿verdad, Encarna? ¿Verdad que sí? Bueno, pues para empezar... ¿Por qué me gusta la gente en Encarna y Pepe no? Porque te doy un buen dedito, espérate. Voy a leeros una cosita que se titula El amor en la pareja, ¿vale? Lo tengo aquí expuesto, espero que os guste. Dice así. Un esposo fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su mujer y que pensaba separarse. El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra, ámela. Y no hubo callado. Pero es que ya no siento nada por ella, repicó el hombre. Ámela, repuso el sabio. Ante el desconcierto del hombre, el sabio agregó lo siguiente. Amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es una dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería, le siguió el sabio. Arranque lo que hace daño. Prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue, cuide. Esté preparado porque habrá grandes plagas, sequías y excesos de lluvia. Mas no por eso, abandone nunca el jardín. Ame a su pareja, es decir, acéptela, valórela, respétela, déle afecto y ternura. Admírela y compréla. Y eso es todo, simplemente amela. Bueno, pues esto yo creo que refleja bastante lo que es llegar a 50 años, ¿no, carna? Pepe, ¿eh? Refleja bastante un poco lo que es llegar a esa gran madurez del amor, ¿no? Ahora, a continuación, me gustaría decir muy rápidamente y muy simbólicamente lo que es un poco lo que dicta un poco lo que es la constitución, ¿no? A la hora realmente de hacer un matrimonio legal, que el vuestro no es legal, es legal, legal, ¿no? Dice lo siguiente, el hombre y la mujer piden el derecho a contraer el matrimonio con plena igualdad jurídica. El hombre y la mujer son iguales en derechos y deberes. La igualdad es un principio que debe presudir toda la vida matrimonial y en todas las esferas. El marido y la mujer deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Eso es lo que yo he resumido, porque sabéis que esto suele ser bastante largo, pero yo me he quedado un poquito con la esencia de lo mejor y a continuación me gustaría que, creo que los nietos tienen preparada la lectura, con lo cual, si queréis, os voy levantando poquito a poco a vuestro ritmo, ¿eh? Y yo os tengo preparado el micrófono. ¿Pero está aquí a Bagalí? Sí, 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 te dieron para acá, claro, que se vea ese poderío que ya está en la ceremonia, ¿no? ¡Tepero, desfile! ¿Para que ti no lees? ¿Para que ti no lees? A ver si capaz de decirse un uso electrónico. Carta de Pablo a los Corintios Ya puedo hablar todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, que si no tengo amor, no paso de ser una campana ruidosa o unos palillos estridentes. Ya puedo hablar inspirado y penetrar todo el secreto y todo el saber. Ya puedo tener toda la fe, hasta mover montañas, que si no tengo amor, no soy nada. Ya puedo dar el limosna todo lo que tengo. Ya puedo dejarme y quemar vivo, que si no tengo amor, no hay nada que sí. El amor es paciente, es afable, el amor no tiene envidia, no se jarta ni se quie, no es proxero ni busca lo suyo. No se desespera ni lleva cuenta del mal, no simpatiza con la injusticia, simpatiza con la verdad. Disculpa siempre, se fía siempre, espera siempre, aguanta siempre. El amor no pasará jamás, los dichos inspirados se acabarán, las lenguas cesarán, el saber se acabará, porque limitado es nuestro saber y limitado es respiración. Cuando venga lo perfecto, lo limitado se acabará, cuando somos niños, hablamos como niños, tenemos mentalidad de niños, descubrimos como niños, pero cuando nos hacemos hombres, dejamos aura. Lado, las cosas de niños. Porque ahora vemos confusamente, como en un espejo, después veremos cara a cara, ahora conoceremos todo imperfectamente, después sabremos como Dios nos conoce. Así es que cuando lleguemos a la verdad, la fe y la esperanza pasarán, y solo quedará la más grande de todas, que es el amor, es palabra de Dios. Bueno, ha estado muy bien, podéis volver a vuestros sitios. Bueno, qué maravilla, de verdad, en carna, y Pepe, tener una familia así. Venga, sapé un sitio mientras vuelven a sus sitios. Bueno, y antes de pasar al momento de los anillos, yo prosigo después de vuestros mientos, como si fuera ya uno de ellos, y digo un escrito que también me parece muy interesante leerlo en este vuestro día, que dice así. Las pequeñas cosas son las grandes cosas. Nunca se es tan viejo para sostenerse las manos. Es recordar decir te amo al menos una vez al día. Es nunca ir a dormir enojados. Es nunca hablar con el otro solo por ser condescendiente. El cortejo no debería terminar con la luna de miel. Debería continuar a través de los años. Es tener un sentido mutuo de valores y objetivos comunes. Es pararse juntos enfrentando al mundo. Es formar un círculo de amor que se alimenta en la familia toda. Es hacer cosas para el otro, no en actitud de servicio o sacrificio, sino en el espíritu de gozo. Es hablar con palabras de apreciación y de mostrar gratitud de maneras consideradas. Es no esperar que el esposo use una aureola o que la esposa tenga las alas de un ángel. Es no buscar la perfección en el otro. Es cultivar la flexibilidad, la paciencia, el entendimiento y el sentido del humor. Es tener la capacidad de perdonar o ser perdonados. Es dar al otro un ámbito en el que pueda crecer. Es encontrar espacios para las cosas del espíritu. Es una búsqueda común del bien y la belleza. Es establecer una relación en la cual la independencia sea por igual, la dependencia mutua y las obligaciones recíprocas. Es no solamente casarse con la pareja perfecta, es ser la pareja perfecta. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, y ahora ha llegado el momento especial en el cual me gustaría que se acercaran a la par Carmen y Ana. Carmen y Ana. Carmen y Ana. No, ponedos a los lados, no os preocupéis. Ahora sigo con vosotras. Y ahora, según están, ya sé de testigo para lo que va después. Bueno, pues, me gustaría que se acercaran, ahora ellos son protagonistas, ¿eh? Marta y Javier. ¿Dónde están Marta y Javier? Venga, Marta y Javier. Venga, Marta y Javier. Marta y Javier, me gustaría que de vuestras manos tú, Javier, cogieras las flores y tú, Marta, los anillos y se los lleváreis a vuestros abuelos. Y ahora yo cojo esta pedazo de forma roja porque me tengo que acercar a vosotros. Me voy a poner a un ladito. Esos anillos puestos que no ando a tiempo ni a que diario nada. O sea, directamente se los han puesto ya. ¿Cómo se nota que tienen experiencia, eh? Anda que iba a latinar. Pues nada, simplemente vamos a renovar esos votos. Encarna. ¿Consciente se puede acontraer matrimonio con Pepe y así en este acto lo contraes? Yo no quería matrimonio. Yo quería decir que me... que llevo 50 años casado. 50 años llevas casado. Pero estamos renovando los votos un poquito, ¿no, hija? ¿Consciente nuevamente 50, 51, de hasta 100? Eso sí, conciento. Lo siento que lo quiero mucho, que lo quiero mucho. Muy bien. Y tú, Pepe, ¿conscientes en volver a contraer matrimonio con el carna? ¡Piénsatelo, Pepe! ¡Piénsatelo! Y así en este acto lo contraes 50 más, 50 añitos más? Bueno, yo hace 50 años le dije si te quiero y me quiero casar contigo. sigo diciendo a estas alturas que sí la quiero y quiero seguir con ella, ¿eh? ¡Pues entonces, no me queda más que decir que ahora sí puedes besar a la novia, ¿no? ¡Venga, ese beso! Bueno, pues hemos terminado el momento del acto, pero me gustaría hacer una cosa muy simbólica, muy simbólica, que espero que por lo menos quede en la memoria de los más jóvenes, ¿no? En la memoria de los más jóvenes. Me gustaría, Pepe y Antonio, que acudiréis a la mesa. Que vinierais para acá. Bueno, en calma, Pepe, esto simplemente es simbólico. Me gustaría que de vuestra mano encendierais esa vela grande, por favor.